Música Todavía no hemos comenzado las actividades debido a que al Centro de Desarrollo Globito Azul se van a hacer obras de techo, remodelación y entonces tuvimos que tener cerrado. Buscamos un lugar acorde a la familia del radio donde viven y bueno, nos prestaron la Junta Vecinal del Barrio Lavalle donde va a funcionar de acá a que se termine la obra dentro del globito. Las clases, es decir, van a comenzar aquí en este centro. Van a comenzar acá a partir del día lunes. El día lunes hasta cuando nosotros tengamos el globito ya refaccionado y en condiciones de volver. ¿Qué cantidad de niñas y niños vienen? La misma población que nosotros teníamos dentro del globito que serían más o menos 90 niñas entre los dos turnos. Las condiciones de este edificio no son las apropiadas, digamos, pero por emergencia sirven. Nosotros tenemos que pensar que esto no es un jardín. Entonces, dentro de todo esto está acondicionado para que funcione como un jardincito. No es un jardín, obviamente, porque es una Junta Vecinal, pero bueno, lo hemos acondicionado para que funcione como un jardincito. Y tenemos que pensar que es transitorio, no es que nos vamos a quedar acá, sino que vamos a estar transitorios para que las familias puedan tener un lugar para dejar a sus niños y puedan ir a trabajar o hacer sus cosas. La lenta Vecinal La lenta Vecinal La lenta Vecinal